A partir de este miércoles 14 de junio, la oficina de Cisbem de Valledupar brindará atención a los usuarios en el Centro de Desarrollo Vecinal CDB, ubicado en el barrio Manantial. Este traslado será temporal, mientras se construye la nueva sede, la cual estará situada en el barrio 12 de octubre. La atención al público tendrá un horario de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. A partir de este miércoles 14 de junio, la oficina de Cisbem brindará atención a los usuarios en el Centro de Desarrollo Vecinal CDB, ubicado en la transversal 28N, número 1848 del barrio Manantial. El equipo de Cisbem confirmó que se trata de un traslado temporal debido a la solicitud de la sede antigua por parte de la diócesis de Valledupar, por lo que en el CDB se realizaron todas las adecuaciones a fin de que los usuarios accedan al servicio de acuerdo a su pico y cédula y tengan más comodidad a la hora de realizar sus trámites. La oficina definitiva de esta dependencia se construye en el barrio 12 de octubre por parte de la Administración Municipal y aperturará en los próximos meses. Cabe destacar que la atención del Cisbem tendrá un horario de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. A los usuarios se les recuerda que ya no es necesario el diligenciamiento del formulario para trámites. Solo deberán ajuntar fotocopia del documento de identidad del adulto, de los menores y su grupo familiar. En caso de que la crianza de estos niños esté a cargo de abuelas, tías u otro familiar, es necesario entregar el documento que certifique la custodia del menor, pues es un requisito obligatorio para que los infantes sean ingresados al núcleo familiar.